Este bailecito va Respiramos con mi casa de la lucha El aire y el tiempo es para bailar Pajaritos, los pajaritos en el aire a volar A bailar en mi bailecito Pajaritos, los pajaritos en el aire a volar A bailar en mi bailecito No es cerro de venta Balconeando en su casita de humildad Pajaritos por demás Pajaritos, los pajaritos en el aire a volar A bailar en mi bailecito No dudar Que es sencillito Leireireireira El bailecito es un pajarito A bailar en mi bailecito No dudar A bailar en mi bailecito